Vamos a seguir bailando, porque vienen unos triunfadores, Virginia. Sí, vamos a escuchar temas que conocen todos, estoy segura, desde los 60 hasta los 90. Llegan los triunfadores, ¡el regreso de la década! Llegan los triunfadores, ¡el regreso de la década! No me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje. Tengo que estar en nuestra maquillaje, para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje. Tengo una imagen, me ha maquillaje un alma, para que te pueda gustar. Abre estas bolitas, mando en él. Sí o no, una de dos, o bajas tú o subo yo. Yo sí, la visita, te quiero solo, solo, pa' mi arriba. ¡Oeo! ¡A sus palmas! ¡Oeo! 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 ¡A ver ese rock and roll! Hoy es noche y bienvenidos hijos del rock and roll ¡Os saludan los radiados! Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará ser ese eléctrico ¡¿Cómo suena esto?! ¡Bienvenidos! ¡No se oye nada! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Hola, mi amor! ¡Soñ светlo! ¡Quiero tenerte cerca para verse mejor! ¡Hola, mi amor! ¡S pantalla todo esto sexto 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 seketa! Error en el rey atacado, horror en nuestro marido Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido No, no No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr Me despeñaré, me destrozaré, mi fin va a ser el rey Bienvenido 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 Gracias, muchas gracias Gracias Buenas noches Manzanares, ¿cómo estamos hoy? Bueno, nosotros somos el regreso de la década Y estamos encantados de estar aquí un año más En esta decimonovena entrega de premios de Más Televisión Y nosotros lo que queremos es que cantéis, que bailéis, que os levantéis de la silla, que disfrutéis ¿A que sí, Lourdes? Sí, y qué mejor manera de hacerlo con grandes recuerdos que tenemos en nuestra mente Los vamos a traer a un baúl maravilloso y vamos a cantar canciones como esta, por ejemplo Si yo dijera, no controles mi forma de vestir porque es total Eso O será maravilloso Y para hasta mañana Los chicos con las chicas Con ella Está la cosa medio gas, necesitamos un poco de energía, ¿no? Esta, esta, mira Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Oye, aquella que decía Un rayo de sol Más alto Me trajo tu amor Más alto A ver por allí Vosotros no, ellos, ¿vale? Un rayo de sol Que tengáis más fuerza que vosotros que estáis más cerca Todos juntos Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba ¿Vosotros? ¡Vosotros! Eso es lo que queríamos Bueno, lo que quiere decir Lourdes, Cecilia, Daniel Sora Y un servidor José Que os apuntéis todos, todos A revivir aquellos hueteques Con nuestro particular baúl ¡De los recuerdos! ¡Adiva las manos! La, 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 la A ver, esos muñetarios La, 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 la A ver, esos muñecos La, 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 la Buscando en el dahoso de los recuerdos Uh, cualquier tiempo pasado Nos paren mejor Volver la vista atrás Es buenas veces Uh, mirar hacia adelante Es healthier sin temor Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Me ayudáis? En tu viajar Por ese mundo de amor ¿Cómo? Háblame ¿Qué es lo que has encontrado? Con algo que alucinar Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Sonro, si has conocido, hola Hola, mi gente, qué bonita eres Bueno, recordemos ahora Amasiel, pero en este caso Tecilla Andando por Mandanares Aprendí esta canción ¿Y cómo dices? La, 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 la La, la, la ¡Eso es fuerte! La, la, la ¡No, siguiente! La, 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 la La, la, la La, la, la ¡Venga, más fuerte! La, 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 la La, la, la La, la, la ¡Que se oiga por aquí! La, 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 la La, 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 la ¡A ver, sus manos arriba! ¡Eh, eh, eh! Mi amor entero es de mi novia por bonitos ¡Sasama! Sus pernas son como un par de panellitos ¡Hoo! ¡Hoo! Ando a la fija, la llena a bailar Sus piernas fracas parecen quebrar Esas palmas que no cesen Pocotitos no es suprimbo Pero baila queda apagó A mi pocotitos yo le doy mi amor Mi amor, mi amor, hey Tú me dijiste adiós No sé por qué razón No sé, no sé, no sé Qué culpa tuve yo Jugaste con mi amor Por qué, por qué, por qué Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No sé lo que te pasa Pero estás triste Y no sé qué hacer Entonces yo te propongo Que le hagas con sinceridad Y conseguir poquito a poco Que no piensas que estás sola Sola, sola, sola Nunca más Mejor era cuando decías Que también me querías Ya ya todo pasó Ya Mejor Mejor era cuando pensabas Que me necesitabas Ya todo pasó Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil Y adivina que yo soy yo Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Palmas, palmas Si yo tuviera una escoba 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 Otras cosas barrería No, 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 no somos ni Romeo ni Julieta No, no, no somos ni Romeo ni Julieta No, no, no somos ni Romeo ni Julieta No, no, no estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se ponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Mi brillo es un rayo entre el esplendor Venga, que no se diga Un rayo de sol Me trajo tu amor Llegó y me dio tu querer Y tanto y tanto busqué Y al fin tendré Abre esas manos, quiero verlas Yo sé que me queréis cantar Pero no me dejo atratar Me gusta hacerme de rogar Te quiero Yo te quiero por eso Yo te quiero y quiero Ver que luchas por mi amor Y ahora todos conmigo Y ahora todos conmigo Eva María se fue Bueno, porque no hay por aquí Con su maleta de piel Y ahora todos de verdad Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor y tu ingresa Eva María A ver que no se diga Estas formas arriba para que no se digan Ya nos sigan Oh mi ¡ene! Pero un gran es y es degli y es es Por su amor Pero un gran es Y es Y es , La 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 Black is black I want my baby back It's red, it's red Since it went away, no, no What can I do? Because I I feel blue Los chicos con las chicas Las chicas con los chicos Antes de vivir Y estando todos juntos Deben cantar Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad Las chicas del amado El amor vendrá La 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 Es maricarme Y dijeron todos Su mirar Su bailar Cultiva Todos los corazones De amor Y tu bien pronto Lo vas a comprobar Buscaremos ahora los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos pareja mejor Vuelve la risa en brazos o en orejas Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado Cualquier tiempo pasado nos pareja mejor Muchísimas gracias Ahora sí, ahora sí suena esto como Dios manda, ¿no? Esto es lo que necesitamos Oye, una cosita El calor del aplauso Yo creo que vais a estar de acuerdo En dos palabras que voy a decir Karina lleva toda la razón del mundo Cualquier tiempo pasado nos parece ¿Estáis de acuerdo conmigo? No, vale, tú eres de vegetor, ¿no? La moderna, la moderna Bueno, lo que sí es verdad es que el regreso de la década En todos los conciertos que hacemos Unimos generaciones Y es cierto, cierto, ¿verdad? Corregirme si me equivoco Que la gente pide canciones del recuerdo Canciones de la historia del pop español Y con todo respeto a la música de hoy Algunos estaréis en desacuerdo Pero dudo que desde aquí De la fecha de hoy a 30 años Suena lo que suena ahora Y estas canciones son imborrables para toda la vida ¿A que sí? Gracias a vosotros La música está en cada uno de nosotros Y dentro de nuestro corazón En nuestro alma Y siempre estará siempre Mientras estamos vivos Siempre estará ahí Unidos por la música Bueno, pues aparte de eso Me gustaría esta noche que es especial Como siempre Y más televisión Julián que nos quiere un montón Siempre nos hace hueco en todas sus cositas Nos nos proporciona Nos quiere, somos amigos ya hace muchos años Pero esto quiero que acabe aquí en Manzanares En el gran teatro con este maravilloso sonido Con las luces y con la energía que tenéis Quiero que esto sea una fiesta especial Y al regreso se despide con todos vosotros Con esta maravillosa fiesta especial ¡Hasta siempre amigos! ¡Venga, arriba esas palmas! ¡Eh, eh, eh! ¡Esas palmas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo quiero invitarme a una fiesta especial fuerte Con la década vas a viajar Los años 70 queremos cruzar Con la década puedes viajar Empieza el viaje preparadidad Con la década Bueno, tengo que decir que nuestro manager justinosa es de Manzanares ¡No lo salís a la feria! Gloria, gloria Faltas en el aire, gloria Faltas en el cielo, gloria Tema de tu cuerpo, gloria Aventura de mi mente, de mi mesa y de mi beso Del día de mi mente, de mi presente ¡Conmigo! ¡Te espero! ¡Qué bonito sueño, Manzanares! Super, superman Don't you understand we love you ¡A ver esa forma! Super, superman Don't you know you are my hero No, 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 no Me ayúdame Superman Me ayúdame Superman Ayúdame Conmigo En tu amistad No sé de nada, amigos ¡Ayúdame! Y tiéndeme la mano de un hermano ¡Ayúdame! En tu amistad me he puesto toda mi fe ¡Ayúdame! Y tiéndeme la mano de un hermano Mami, Panchita Niña chiquita Mami, Panchita Niña bonita Cuando sales a bailar, Mami, Panchita Tú no sonrisa, no es igual No es igual que las demás, Mami, Panchita Porque tú eres esperanza ¡Arriba! Mami, Panchita Niña chiquita Mami, Panchita Niña bonita ¡Venga todos juntos con nosotros! Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Muy lejos de ti Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tú, tú y tú Tarde o temprano Seré tuya Mío, tú serás ¡Ay, ay, ay, ay! Me gustas mucho ¡Ay! Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío, tú serás ¡Hola! ¡Me gustas mucho! Esta noche hay una Vamos solos a la La noche acabará Y el día llegará Y el sol también vendrá a nuestra Más alto, ¿podéis? Esta noche hay una Fiesta Hay música en nuestra Fiesta Allí voy a encontrar Amigos de verdad Que bien voy a pasarlo, ¿verdad? Saca el whisky y chelipal personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete Pa' poder molar Como en una discoteque ¡Fuerte! Saca el whisky y chelipal personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete Pa' poder molar Como en una discoteque ¡Gracias! 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 Buscando los mares Raychando recuerdos La década ¡Gracias! 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 ¡Gracias!